El pueblo puede pasar a sus lugares, pasó Felipe se queda aquí conmigo y los hermanos que están listos para recuperar las ofrendas se preparan para hacer hermano ¿lo tiene? ¿lo tiene? Vamos a recoger nuestras ofrendas, amados hermanos nuestros hermanos hermano también para la iglesia que se prepara para ofrendar a nuestro Dios lo que hoy hemos sido testigos lo que el Señor hoy nos ha permitido vivir y que grandes, grandes cosas bien que grandes cosas vamos a ver vamos a cantar más aquí dice el Padre por Dios este Padre por Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy que nuestro hermano Beymar es relevado con nuestro hermano Pastor Efraín, creemos que así como estuvo la mano del Señor con nuestro hermano Beymar, estará con nuestro hermano Efraín en su familia. Porque es la obra de Dios y nosotros somos sus siervos. Así que Pastor Beymar, Dios lo usará grandemente en la iglesia que pastoreará en Mexicano. Así como estuvo aquí, estará aquí. Y el hermano Efraín, así como la mano de Jehová ha estado con ustedes, estará aquí. Y esta obra va a crecer porque así lo dice la palabra. Así que, como Pastor Oficiante, estaré siempre a la hora, ¿verdad?, con ustedes, con esta amada misión que lo amamos en el Señor Jesucristo. Así que vamos ahora, nuestro Dios y nuestro Padre, eres un Dios tan hermoso, eres un Dios tan lindo. Gracias a Dios, eres un Dios tan exceso, un Dios de amor, un Dios de justicia. Hoy, Padre Celestial, es un día tan bello. Sin embargo, Padre Celestial, hay corazones, sentimientos encontrados. A lo mejor, Señor, aquí en la misión hay hermanos. Por toda la misión, no quisiera que el Pastor se vaya. Pero tú tienes otro Pastor, que estará pastoreándonos. Y con ese mismo amor, Señor, el Pastor local que se quiera, lo hará. Señor, sabiendo y entendiendo que tu obra, que tu obra, Señor, es tan hermosa. Y que aquí y allá, tu mano de amor, tu mano de misericordia, tu mano de respaldo, estará con los pastores. Oh, Señor, dijera el profeta Samuel de Beneser, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y lo seguirás haciendo, porque es tu obra de mí. Oh, Padre Celestial, que en esta hermosa hora, en este culto, Señor, tal vez de despedida y recepción, tú seas en todo, alabado y adorado. Y que tu pueblo, tu iglesia, la misión, recobre fuerza, recobre ánimo, Señor. Y que siga trabajando con ese mismo deseo, con esa misma pasión de levantar y edificar, Señor, esta misión. Y que ellos, Señor, apoyen, Señor, al nuevo Pastor y su familia. Para que esta obra, para que este testimonio, en este lugar, crezca, Señor, y tu palabra siempre sea de impacto. Oh, Padre, bendice, bendice esta comunidad. Bendice, Señor, desde el más pequeño y hasta el más grande. Que el testimonio de la misión, Dios es amor, corra por las calles, por las casas, Señor, y que esas familias que tú tienes, Señor, puedan venir, humilladas, abriendo sus corazones. Amén. Oh, Padre Celestial, oramos en el nombre de Cristo, por todas y todos los hermanos reunidos en este lugar. Ahora, Padre, que al salir de tu casa, nos lleves con bien a nuestros hogares. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la comunión de su Espíritu Santo, sea con todos ustedes, con sus familiares, cercanos o lejanos, con aquellos que están delicados, con aquellos que tienen gozo, y con todo el pueblo en el Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios es el Señor. Amén.